Todos los negocios en algún momento experimentan temporadas difíciles. ¿Cómo reaccionar y qué debemos hacer? Hemos invitado a Miguel Uribe, que es el autor del libro Vender en grande, dinero en grande. Y vamos a mirar con él qué hacer cuando las ventas están cayendo. Miguel, inicialmente, me imagino que como todos has tenido momentos difíciles, en tus negocios, y cuáles serían entonces esas reacciones inmediatas que debemos tomar los empresarios y emprendedores. Siempre comparo una crisis en ventas con una enfermedad. De hecho, las acciones que hay que tomar son muy similares. Son cinco acciones claves. Primero, detectar signos de alerta. Segundo, hacer un diagnóstico. Realizar una radiografía completa de la situación. Tercero, hacer una pausa. Detenerte. No caer en pánico. El pánico y el estrés te llevan a tomar decisiones equivocadas. Cuarto, definir un tratamiento. En nuestro caso, el tratamiento es el mapa de oportunidades. Esa será la guía de acción para saber dónde debemos enfocarnos. Y quinto, disciplina. Generar rutinas diarias y semanales de seguimiento a cada una de las acciones del mapa de oportunidades. Este es el tratamiento ideal para una crisis en ventas. Bueno, cuéntanos un poco más de la alerta y la radiografía. ¿En qué se traduce eso para un empresario? Como empresarios y líderes comerciales, es muy fácil caer en el día a día, apagar incendios, resolver problemas, asistir a reuniones. Especialmente cuando las cosas van bien, nos olvidamos de revisar nuestras ventas en detalle. Es ahí cuando llega la importancia de detectar signos de alerta. Es importante todos los meses y todas las semanas estar revisando la evolución de las ventas, cliente a cliente, línea a línea. Ahí vamos al segundo paso, la radiografía. En la radiografía excavamos, vamos al detalle, entender por qué un cliente está cayendo en una línea de productos. Después de esa radiografía, yo visito al cliente. Necesito tener completa claridad de la situación. Eso me ayudará a definir el tratamiento y me ayudará a entender la situación para definir los planes de acción. Miguel, cuando las cosas van mal, es muy fácil decirle a otro, no vas a caer en pánico. Pero realmente, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo lograrlo? Este punto es clave. Al igual que en una enfermedad, la angustia, el estrés y el pánico te llevan a enfermarte más. Lo mismo sucede en una crisis comercial. La preocupación, el estrés, el pánico te llevan a tomar decisiones equivocadas. Es por esto que es necesario detenerte. Sé que decirlo es fácil, pero yo lo he vivido. Me he enfermado de angustia. Y te lo digo, debes cuidarte y debes cuidar a tu equipo, porque si tú le pasas esa angustia, ese miedo al equipo, se van a paralizar. Imagina que un día llegas a urgencias con un infarto y el médico entra en pánico. Sería terrible, ¿no? Tú, como líder comercial, eres la guía de tu equipo. Medita, mira en perspectiva y ten confianza que con trabajo, dedicación, actitud positiva y fe, vas a salir de la crisis. Bueno, entonces saliendo de la crisis o estando un poco más calmados, intentando estarlo, ¿cómo preparar el mapa de oportunidades? Ya estamos calmados, estamos tranquilos. Vamos a definir nuestro tratamiento. El tratamiento es el mapa de oportunidades. Ese es mi GPS. Esa es mi ruta. Ese es mi mapa que me va a decir qué debo hacer. ¿Cómo lo construyo? Primero, voy a mis clientes actuales y observo dónde puedo servirlos aún más con mi portafolio, dónde puedo vender productos adicionales. Es mucho más viable cerrar un negocio con un cliente actual que con un cliente que no me compra. Después, voy al segundo grupo de clientes, aquellos que no me compran. Hago el mismo ejercicio. Defino cada una de las oportunidades con valor. ¿Cuánto vale ese prospecto de negocio? Segundo, fecha de cierre, cuándo estimo cerrar el negocio. Y tercero, probabilidad. Eso me va a ayudar a priorizar mi tiempo, a priorizar mis acciones y definir el mejor tratamiento para salir de esta crisis. Miguel, en tu libro hablas de la disciplina como la llave secreta para los que llaman los magnates de las ventas. ¿Cuál es el papel entonces de la disciplina para salir de una situación difícil? La disciplina es el ingrediente secreto. Confianza de tu equipo hacia ti y te va a dar lo más importante, confianza de tu cliente hacia ti. Como seres humanos, somos excelentes planeando y a veces pobres ejecutando. Ahí viene la disciplina. Asegurarte que tus planes se hagan realidad para salir de esta crisis y cuando menos lo pienses, estarás vendiendo en grande. Miguel, muchísimas gracias por estar en nuestro programa y por enseñarnos cómo reaccionar y qué debemos hacer en estos tiempos que pueden ser de crisis. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción. Negocios en tu Mundo, inspiración para ir a la soluc las que lleguen. Pero siguen Gracias por ver el video.